¡Bienvenidos a Club de la Comedia! ¡Ahí está! ¡Bienvenidos a Club de la Comedia! Podemos sacar todo ese mal rollo de la semana, podemos hacer un... ¡Olé! 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 Mira, te he visto la cara cuando salía por ahí, este chico me va a dar juego. ¿Cómo te llamas? Dani, ¿puedes hacer ese alarido para todo el teatro que se enteren? Levántate un momento, date la vuelta, hazlo para ellos y si sale bien, te juro que bajo y te pego un morreo. Vale. ¡Una, dos, tres! ¡Dani! ¡Dani! ¡Tú llegarás lejos! ¡Algún día estarás aquí animando, Dani! ¡Ojalá! Bueno, ¿habéis tomado un poquito nota de Dani? Podemos sacarlo todo y dar una ovación, un grito. Yo quiero que esto se caiga, que salgamos mañana en el BOE, de verdad. Quiero que esto se caiga. ¿Podemos hacer un... ¿Lo puedes hacer otra vez? Venga. ¿Puedes hacer un grito, por favor? ¡Uy! ¡Bien! ¡Esto es! Alguno sale como un monete hoy de aquí. ¡Bien! Entonces voy a entrar, voy a salir y quiero que esto se caiga, de verdad. Voy a decir el club de la comedia y se cae. ¡Uy, uy! Podéis hacer... Un poquito más. ¿Más alto? ¿Más alto? ¿Nos podemos poner de pie? ¡Bienvenidos a la cruda comedia! ¡Eso! ¡Eso! ¡De pie, de pie! ¡De pie! ¡Eso! 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 ¡Así sí! ¡Ahora sí! ¡De pie! ¡Guay! ¡Genial! ¡Buen público! ¡Buen público! ¡Ole con ole! Bueno, pues ya está, venga, ya nos podemos ir. ¡Gracias! ¡Gracias!